...así pueden contar con una defensa reconocible, con jugadores de peso y Phil Foden, así que es verdad. Empezará el partido. Rodilla a tierra por... repulsa contra el racismo. Fios ambos clave. Ojo a ese córner del City, puede venir un remate, lo saca el gol del City. Haaland la peina para que... arriba. Lo señalaba en la realización, Mateo Kovacic tenía la misión de molestar y que ese balón perfectamente colgado a un terreno muy complicado. Papi Sararia, ojo al brasileño, ojo al ex del City. Y ahora parece que está todo listo, el zurdazo de Odegaard, encontrado, luego la pelota, apertura, hacia acá el Walker, centro. Que aún no le ha ganado en premio de este City, en siete partidos, ojo que se complica David. Se ha ralentizado mucho esa salida de balón de David Raya, a quien le ha favorito. Díaz, la tiene Enquetia, Enquetia puede chutar, fuera. Ha sido la tónica habitual a la hora de ver a Rubén Díaz fallar en ese tipo. Va a ser finalmente Odegaard, ojo que va directa a puerta. Se la va a dejar a Julián, puede chutar Julián. El incisivo para el centro de Guardiol, busca una cabeza. Y el Martinelli se viene por dentro, Martinelli por el centro. Martinelli centra, ojo que se la comía Ederson. Y el Arsenal viene el chute arriba. Tira de ese pase para Martinelli. Ojo que hay peligro, Guardiol para Foden. Foden toca para Julián, Julián, Julián. Y el Jesús la puede poner atrás, el centro se... Quiere terminar sacando que el Walker. Allá vuela, muy cerrado. Le viene la carrera, va a medir a Walker. Eso no es buen negocio. Odegaard puede chutar, arriba. Balón con mucha combaza. Havers controla, se le para Martinelli. Gol, 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 gol. Gol de Martinelli. Meli desde la frontal del área. También consigue sus premios. En un momento fundamental del partido. Es la primera victoria de Arteta sobre Guardiola en Premier. ¡Gracias! ¡Gracias!